Estos son los personajes de Disney a los que prestó su voz Germán Valdés Tintán. Vamos a escucharlo. Tintán se hizo popular gracias a la adaptación del Pachuco que interpretó con maestría en sus películas. Germán Valdés es uno de los actores más reconocidos en la historia del cine mexicano, perteneciente a la llamada Dinastía Valdés. Tintán se hizo popular gracias a la adaptación del Pachuco que interpretó con maestría en sus películas. Sin embargo, Germán era una persona multifacética. Además de la actuación, Germán incursionó en el canto y la actuación del doblaje al grado que pudo participar en alguna de las películas de Disney para prestarle su voz a algunos personajes animados. El primer proyecto de Tintán para la compañía Mickey Mouse fue con la película La leyenda de Sleepy Hollow y El señor sapo de 1949. El mexicano hizo la voz de Ichabor Crane y fue el narrador del corto La leyenda de Sleepy Hollow. Tintán fue parte de un clásico de la animación de todos los tiempos al prestar su voz para el oso Balú de El libro de la selva. Esta película se estrenó en el año de 1967 y contó con la voz de Tintán, quien también se dio el lujo de cantar en busca a lo más vital. También se dice que Germán Valdés rechazó la invitación de los Beatles para aparecer en el Sargento Pimienta por esta película. Tres años después, Tintán volvió a ser parte de una producción de Disney y al ser la voz del gato Thomas O'Malley en Los Aristogatos. El personaje ayuda a la duquesa y a sus hijos a regresar con bien a su casa. Y ya por último, amigos, además, el actor volvió a participar en la banda sonora de la película al interpretar algunos temas. Sin duda, uno de los mejores actores de la historia del cine de México. Y bien, amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado y lo hayas disfrutado tanto como yo. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.